Hola, ¿cuál es tu nombre? Karen Madrid Karen, ¿primera vez en Mundo Dínamo? Sí, primera vez en Mundo Dínamo Karen, por favor Gracias 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 Así que no iba a parar de caer ¿Qué tal la experiencia, Karen? ¡Uy! Increíble Increíble ¿La recomendarías? Sí, a todo el mundo, obviamente Y que haya muy bien Gracias Gracias, ¿qué? ¡Gracias!